Demostraste todo tu amor por mi A cambio de desprecio y ofenderte Tú me diste perdón Hiciste gran sacrificio por mi pecado en aquella cruz Hoy por eso yo te agradezco y siempre digo Nadie como tú Nadie como tú Jesús Nadie como tú Señor Nadie se compara a ti Porque tú diste tu vida por mi Nadie como tú Jesús Nadie como tú Señor Nadie se compara a ti Porque tú diste tu vida por mi Inmenso Oh, es tu amor por mi Con nada se compara a mi Con nada se compara a mi Porque tú diste tu vida por mi Oh, nadie como tú Jesús Nadie como tú Señor Nadie como tú Señor Nadie como tú Señor Nadie como tú Jesús Nadie como tú Dios Nadie como tú Jesús Gracias por ver el video.